¿Qué opinas de la llegada de este camión? No, pues es una llegada totalmente de discriminación. Creo que este camión no tiene ni por qué tocar el estado de Guanajuato. No creo que se ha venido trabajando en un tema de inclusión. Y si bien es cierto, es un camión que promueve la discriminación. Como hace dos días, lo que ocurrió en nuestro estado de Guerrero, los dos chicos que fueron asesinados, lo que está promoviendo este camión es eso, la homofobia, la transfobia, la lesfobia. Y que no debemos de permitir, debemos de ir frenando este tipo de actos para que no se vengan suscitando este tipo de cosas. Oye, pero esta manifestación es importante, pues otros años no se hubiera pensado que en León se vengan. Claro, mira, es un tema que se vino organizando desde el día de antier, porque la publicación del camión fue de dos días. Entonces, la organizamos rápido, porque ya tenemos el sábado el Gay Pride aquí en la ciudad de León. Entonces, se vienen eventos importantes, por ejemplo, viernes y sábado tenemos unas ponencias en derechos humanos muy grandes. Y pues que este camión venga al estado de Guanajuato, pues no le veo ningún argumento. ¿Qué van a ser las ponencias de estas jornadas que habrán? Sí, tenemos jornadas sobre la concientización de las mujeres trans, de las chicas trans, de la comunidad LGBT en general. Y creo que es un factor importante el ir concientizando a la sociedad y a los servidores públicos de cómo tratar a la comunidad LGBT. Y bueno, es algo que no se acaba, hay que seguir. No, es un trabajo muy largo. Vamos avanzando pasos firmes, pasos cortos, pero pasos muy positivos. Oye, ¿la comunidad cómo qué se ha planteado? ¿Cuáles serían sus metas? ¿Cuál es el ideal por alcanzar a corto plazo? La aceptación y la inclusión. No estamos peleándonos con la sociedad, no estamos peleándonos hacia que nos den un trato especial, sino al contrario, una inclusión, un respeto y que seamos tratados de la igual manera que cualquier ser humano. ¡Suscríbete al canal!